Gritan a las 3, 1, 2, 3... ¡TREES! Espérate, espérate, no, 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 no. Hay que dar explicación de esta cosa. El cabrón no la dejó. ¿Quieres que tomara un video? No, pero sí, son evidencias. ¿Qué? ¿Está regalado, profe? Con este experimento se supone... Descubrí que era gay, profe. Descubrimos, descubrimos. Comprobamos lo que es el movimiento circular, la aceleración y la velocidad del movimiento circular. Amén. Vamos a comer. Gracias, profe. Lo que falta es agregar unos imanes aquí y acá. Para que activen los red switch. Red switch. Red switch. Ey, ey. Van a ir con el... Vamos a hacer un circuito más o menos por aquí. Por aquí. O por acá. ¿Qué? Este es mi caso. No, sacala. Corta mi, corta mi, chavo. Sacala. Tapita. Entonces. Vamos a hacer el circuito. Los imanes en este lado. Este se tiene que seguir moviendo. Debajo de ellos. No, debajo de ellos. Un ladito. Para que al pasar el imán por el red switch, active... Activan por magnetismo. Active la corriente. Y... Prendan unos LEDs. Que nos van a indicar las revoluciones por minuto. Bien sexy. Y acá también. Acabamos de hacer... Bueno, más bien. Acabo de hacer este circuito. Aquí está más o menos el diagrama. No te ves tú, güey. Acabamos de hacer. El switch, como no viene el símbolo en este simulador. Como no viene el símbolo de nuestro switch. Pusimos uno normal. Está conectado. Aquí está. A 6.3 volts. Es un circuito sencillo. Un LED. Una resistencia. ¡Cállate, sencillo! Ya, lo vamos a hacer más bonito. Hace mil años de hacerlo. Ajá. Es un LED conectado a una resistencia. Pero está la corriente interrumpida por un... Un RID switch. Que se activa con magnetismo. Aquí tengo unos audífonos. Que todavía no desmontamos. Y lo que sucede es que al acercar el audífono al RID switch. Enciende el LED. ¡Uh! 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 Es un truco de magia. Se me va en caso. Es esto de video. Sí, es una edición de video. Es un LED. Bien, sexy. Bueno, esto es la prueba del circuito. Lo que sigue es... Repetirlo. Porque lo voy a subir a YouTube. Quiero que todo el mundo se entere de lo que hago. Bueno, lo que sigue es montarlo en este. Los imanes irían aquí y acá. Entonces, al acercarse al RID switch, van a prender LED. Y eso nos va a servir para contar las revoluciones por minuto. Y, por consiguiente, vamos a obtener la velocidad y la aceleración del movimiento circular. ¡Aplausos! Ya está terminado. Ya puse la RID switch quebré. Y ya está terminado el proyecto. Así se ve. Tuvimos un problema con la vibración. Y los RID switch golpeaban con los imanes. Me mandaron una idea de que pusiera estos palillos. Que fueran como soporte. Y ya no vibraban. Y funcionó. Esto está alimentado con 3 volts. Y pues es lo menos que le puedo poner. Le voy a subir para que vean cómo cambia todo. Ahora está en 6 volts. Acá el LED rojo en la cámara. Aquí se alcanza a ver que no se apaga, pero sí se apaga. Y acá pues, se ve. Vamos a subirle a 12. La vibración aumenta demasiado. Aquí se ve que no se apaga, pero sí se apaga. Este filetano no se apaga nunca. Y pues esto es el nuestro proyecto. Aquí se apaga. Gracias.